Pues, hola a todos, sean bienvenidos una vez más. Hoy vengo a recomendarles un álbum que, si no tienen nada que escuchar esta semana, les recomiendo que lo escuchen. Les va a gustar, les va a encantar, estoy casi seguro. Este disco es de Drake Bell. Drake Bell sabemos que es un cantante estadounidense que últimamente ha tenido mucho éxito debido a que se ha vuelto prácticamente amigo de todos los mexicanos y se ha vuelto muy familiar con todos sus fans. Es un buen momento para recomendar sus canciones. Sabemos que Drake Bell siempre se ha caracterizado por cantar canciones de estilo como de los Beatles, como de Paul McCartney, o música instrumental con guitarra, con piano, etc. The Last Album es un álbum con canciones de Drake que tenía ya planeadas desde hace un tiempo pero que nunca salieron. Estas canciones van mezcladas con algunas otras nuevas al parecer, pero si se dan cuenta con el sonido de estas canciones, se parece mucho a sus primeros sencillos, o sea, canciones como Periscope, como I Found A Way, o canciones como Telegraph. Canciones de ese estilo, como con guitarra acústica, con piano, y coros con armonías muy peculiares. Vamos a escuchar pedacitos de canciones para que se den una idea de lo que contiene este álbum que está muy, muy bueno. Por ejemplo, la primera canción, You Want Me, vamos a poner un cachito. Tiene ese instrumental como de trompetas, como que movidón, como que te invita a moverte, ¿no? Es su voz normal de todas las canciones de antes de su primer álbum e incluso un poco de Really Steady Go, que es su álbum más reciente desde 2014 hasta 2026 años tuvieron que pasar para este álbum, que la verdad yo creo que es una joyita. Vamos por la segunda canción, además un cachito. Ok, escuchamos al principio un piano. Que la verdad suena bastante bonito con su voz, suena bastante genial. Entonces vamos por la tercera canción. It's Never Over. Ok, suena como una batería, vamos a adelantarle tantito. Ahí los coros que les decía. Es algo muy peculiar en sus canciones, que la verdad a mí me gusta mucho. Vamos por All Days of My Life, que es la cuarta. Una canción un poquito más lenta, como tal vez romántica, triste, no sé. Vamos a ir un poquito después. Ok, vamos a donde cante. Ahí está. Los coros, su voz, teniendo una intención bastante fuerte. La verdad, todo el álbum yo lo recomiendo. Voy a saltarme algunas canciones para no pasarlas todas y que ustedes mismos den su propio criterio. Pero por ejemplo, una de las que más me llamó la atención es la séptima, Love Back. Que es una de las canciones que se anunciaban con Periscope, creo. Si no mal recuerdo. Entonces, ahí va otro cachito. Bastante buena la canción. Y la última que yo les recomiendo mucho es Pots and Pants. Les recomiendo mucho Pots and Pants, que es la décima. Ahora, esa es creo que mi favorita hasta ahora. Y les explico por qué. Tiene piano, pero también tiene pianola. Y voy a buscar el cachito a ver si lo encuentro. Ahí. Entonces, la verdad, ahí me llamó mucho la atención. Voy a poner un cachito más. Bastante, bastante bueno, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienen. Si no sabían que escuchar esta semana o no sabían que ponerle, escuchen The Lost Album de Drake Bell. Está en Spotify. Lo pueden encontrar ahí. Ya en todas las plataformas correspondientes y que más les guste. Y, pues, sin más que decir, les agradezco mucho a los que vieron este video, que a lo mejor fue corto, pero es una recomendación que yo les doy y que yo espero que aprovechen. La buena música no se acaba y la buena música es para siempre. Así que, pues, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.